Quieren ocultar que se sepa la votación de quienes han faltado, quienes están presentes en esta vergonzosa, capten ahí la imagen, para que sepan quienes son los que apoyan realmente que se violen los derechos fundamentales de las mujeres y que se despidan mujeres embarazadas. Eso es lo que he probado el día de hoy, una mayoría vergonzosa, y debo reconocer con ausencias lamentables de la bancada y con votos contrarios de la bancada. Realmente ahora están discutiendo si es que está vergonzoso su acto, lo hace un público o no lo hace un público. Mulder no quiere que se sepa la verdad de su voto a favor de un violador que vota a una mujer embarazada y eso lo defiende el congresista Mulder. Eso es lo que defiende el congresista Mulder. Que lo oigan y lo vean todos. ¿Por qué no? ¿Por qué te molesta que lo pasen y te da vergüenza? ¿Les da vergüenza? Acá está. Así es. No hay nada secreto acá, señor, salvo la vergüenza de ustedes. Aquí no hay nada secreto, señor. Todo se sabe. No existe. Ahora respondan. Ahora. Nombres. No estamos en sesión secreta, señor presidente. Ya se agotó la sesión secreta. Disculpe usted. ¿Cuál secreto es esto?